Pajaritos por ahí, pajaritos Ay, sí que saben, eh Hace muchos, muchos años Cuando el mundo era muy joven No existían las ciudades Y no existían los hombres Había mares, ríos, valles Bosques, montañas y flores Y también había un problema Con los pájaros marrones ¡Ese ritmo! Los pájaritos tenían las plumas color marrón Y deseaban en sus alas el color de la ilusión Fueron todos volando en bandadas hacia el sol A pedirle por sus rayos que les diera su color Pero el picaflor, pajarito lanzarín Pequeñito bailador Se quedó junto a las flores Prometiendo sus amores En ellas buscó el color Pica, 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 flor Pajarito aventurero Besuqueiro de las flores Azul, verde, tornasol Pica, 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 flor Pajarito aventurero Besuqueiro de las flores Azul, verde, tornasol ¡Eso! Pero el picaflor, pajarito lanzarín Pequeñito bailador Se quedó junto a las flores Prometiendo sus amores En ellas buscó el color Pica, 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 flor Pajarito aventurero Besuqueiro de las flores Azul, verde, tornasol Pica, 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 flor Pajarito aventurero Besuqueiro de las flores Azul, verde, tornasol ¡Eso! ¡Eso! Pica, 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 flor Pajarito aventurero Besuqueiro de las flores Azul, verde, tornasol ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!